Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo, yo soy Rom, yo soy You y bueno hoy tenemos un tema muy interesante como sabrán existe aquí en Japón el término hafu, hafu es un término que se utiliza para denominar a las personas que tienen una mezcla de genética digamos procedencia de sangre si lo quieres ver de un modo de japonés con cualquier cosa que no sea japonés. Obviamente esta palabra tiene un origen en el inglés de half, de la mitad, aunque no es una referencia numérica a una cantidad, o sea no quiere decir que eres mitad japonés mitad algo, eres simplemente hafu, ya es un término muy genérico, puede ser un tercio japonés, puede ser un cuarto japonés, puede ser tres cuartos japonés, puede ser japonés prácticamente totalmente sanguíneo, depende de tantas cosas, es que hay muchas mezclas, hay muchos modos, hay muchas personas ya muy conocidas dentro de la sociedad japonesa que son consideradas en este término de hafu que son unas mezclas, algunas muy muy interesantes digamos hay mezclas desde gente de proveniencia de países de áfrica como Ghana con Japón, como el Congo con Japón o Inglaterra con Japón, Francia con Japón, Italia con Japón, México con Japón, España con Japón, etc. Y bueno es nuestro caso pues obviamente nosotros somos hafu, entramos dentro de esta categoría de hafu, hay mucha gente que se siente insultada con el término hafu, ya de entrada, como que sienten que es algo peyorativo, que es algo que hace un tipo de distinción un poco discriminatorio, tú te sientes mal o te consideras a ti mismo hafu o crees que es algo malo, debería de dejarse de usar este término, qué opinas? Bueno mis amigos más acercados no me dicen hafu, me consideran como un japonés pero los que tienen envidia o que me quieran molestar o los que realmente es mi primera vez que me hablan o así, pues me preguntan, antes de llegar a hafu me preguntan de dónde eres y me empiezan a hablar en inglés, ya de hecho al inicio no me molestaba tanto, de hecho más que me molesta que me lo hagan a mí es el cansancio continuador de tener que decirles no y volverles a explicarle porque luego te preguntan de dónde son tus papás y tienes que explicar y me empezó a cansar eso, entonces no me molesta que me digan que eres hafu ni nada pero tampoco me siento agradado que me digan hafu o sea pues si lo soy pero al mismo tiempo no lo soy es lo que siento yo. Creo que te entiendo porque hay una diferencia entre decir soy hafu y que no me quita nada de tiempo, no me quita nada de esfuerzo ni nada pero otra muy distinta es que alguien que no conoces, que no tienes intención de profundizar la relación te empiezas a preguntar de dónde son tus papás, de dónde son tus abuelos, de dónde eres, dónde naciste, cosas así que dices oye tranquilo, esas preguntas son un poco privadas, se la preguntarías a cualquier otra persona que vas en la calle, a una persona que te encuentras enfrente del supermercado oye dónde naciste, pues no. Nací aquí en este pueblo pues o sea las mismas preguntas que le haces a la gente normal pues quieres que te las hagan a ti, te están tratando como algo no sé diferente creo yo o no, eso no es malo pero no le preguntarías dónde naciste a una persona, a tu vecino o sea bueno a menos de que pues quieras saber realmente. Bueno es que con tu vecino hasta incluso tiene cierta relación, a mí me ha sucedido incluso gente que no tengo ninguna relación que me encuentro en el tren y así te quieren hacer conversación y tú entiendes que hay curiosidad pero sin insultar a nadie no siempre estoy a disposición para satisfacer tu curiosidad, hay veces que tengo ganas de platicar, hay veces que no. O sea estás así en el super o así de repente oiga de dónde nació y de dónde son sus papás, de pues no sé de esta prefectura nací y mis papás también son de esta ciudad o sea eso mismo que le preguntas a esa persona pues no se lo preguntas a alguien más o sea eso es lo que siento yo. ¿Tú qué sientes? ¿Te molesta? ¿Te han dicho half o no? A mí no me han dicho half pero me dicen de que muchos de que de dónde eres, dónde naciste y así y este como dijo Ro es muy privado entonces hay veces que no no los digo pero no me molesta de que me digan eso pero también hay veces que no entonces a veces me molesta. A mí sinceramente no me molesta ya personalmente porque finalmente es curiosidad, la curiosidad es siempre buena, es cultura, muchas veces si alguien se está acercando a mí para preguntarme oye de dónde eres o dónde naciste y cosas así, tiene interés de conocer algo más, normalmente una persona prejuiciosa o discriminante o así ni siquiera te preguntará, ya se hizo una idea al verte y con eso se va a quedar y no tiene ninguna intención de conocerte, exacto, entonces no habla mal de una persona que te pregunte, habla creo que es un poco, me preocupa más o me molesta un poco más cuando las personas llegan a una conclusión sin siquiera preguntarte o sea ya ellos decidieron que tú eres x, z y y ni siquiera se dan la molestia de preguntarte, no hay un modo mejor para saber de dónde soy que preguntándome porque nadie lo va a saber mejor que yo obviamente, entonces está bien que me preguntes, eso siento yo, simplemente como decía hay ocasiones en el que sabes que no tengo tiempo para sentarme ahorita a platicar por 15 minutos nada más para contarte mi genealogía, pero en general no me molesta. Y tú, bueno no sé, en tu caso es bastante fácil pues decir a mi mamá es japonesa, sí pero como crees que deberías decirles yo, mi papá es un jav con japón y mi mamá y así, no sé cómo explicarlo. Sí, creo que es una nueva tipo de versión, lo que pasa es que estrictamente hablando yo soy jav y mi mamá es japonesa sea por nacionalidad que por genealogía de ambos lados de su mamá y papá y por muchas generaciones hacia atrás, entonces digamos que dentro de los puristas es una japonesa 100% digamos así, si fuera el mundo de harry potter, harry potter ella es una maga, no es muggle ni está mezclado con muggle ni nada, ella es japonesa, en mi caso pues digamos que si fuera el mundo de harry potter soy una mezcla entre mago y muggle, entonces ¿qué soy? pero al mismo tiempo en el momento en el que eres mago ya eres mago, no eres muggle, entonces eso sucede conmigo, si soy half pero half es una categoría simplemente una subcategoría, soy un japonés en todas las de la ley digámoslo así, entonces técnicamente hablando ustedes son hijos de japonés con algo que no es japonés, entonces son half pero son half de half pero no es una cuestión de cada entonces son quarter, no existe el quarter como terminología porque no es una cuestión de porcentajes de genealogía sino es un término genérico para referirse a una categoría, una subcategoría, no se va diluyendo, exacto, entonces es un poco complejo, yo diría simplemente ah si de japonés y o sea mi papá es japonés punto, ah tu papá es japonés, si también es half, lo que pasa es de que tal, también es half, exacto, pues sí, digamos también existe mucho en japón, la dificultad dentro del grupo de los half es de que no todos los half estamos hechos iguales, estrictamente hablando no todos tenemos los mismos genes, entonces hay half que son por ejemplo taiwán, japón es half pero es un half que se ve totalmente a la japonesa si lo quieres ver así, porque fue el estereotipo, el estereotipo japonés, exacto, y si no entras en el estereotipo ya te consideran pues de otro lado nada que ver así, o sea como que entonces eres de Estados Unidos y hablas inglés, que tampoco me molesta porque pues puede ser que no solamente conozcan eso, pero al pensar eso pues digo pues no sé, no quiero decir que son ignorantes pero pues hay más culturas, hay muchos países porque les llega primero, ponte el inglés lo entiendo porque se hablan muchos países pero llegar a concluir cosas directamente sin hacer nada pues no sé yo me siento un poco... pues sientes que se pasan por alto tu propia individualidad, lo entiendo, porque tengo que ser de un lugar que ya predefiniste tú que debo ser, es lo que me refería, si quieres saber donde soy pregúntame, no me predefinas. Porque así te dicen, tienes cara de tal lugar eres de ese lugar y pues no, es que no soy de ese lugar. ¿Alguna vez has querido ser no half? o sea te hubiera gustado nacer totalmente visualmente digamos el estereotipo japonés? No. O pasar desapercibido, o sea que nadie notase, o sea simplemente diluirte en la sociedad así. Quizás a no ver. Es que no sé porque diluirme en la sociedad creo que ya estoy bastante diluido porque pues ahora sí que llevo toda mi vida aquí, conozco hasta para algunas personas incluso de mi edad, conozco más de cultura japonesa, podría explicarle a un japonés, ponte que el japonés estereotipo le podría explicar y enseñarle muchísimas más cosas aunque sea de mi propia edad, incluso de mis compañeros. Entonces si he pensado pues cómo sería ser totalmente japonés que nadie me diga, me tenga que preguntar de dónde eres a cada rato en el supermercado, donde estás caminando o en el tren o así, pero si pierdo eso pues qué sería el punto? Yo me siento, bueno no sé, siento que es mejor ser un extraterrestre que ser un terrícola igual que otros demás, que tampoco digo que es normal, malo ser igual, pero pues siempre me ha gustado ser el diferente, o sea no quiero lucirme ni nada, solamente pues quiero ser, bueno sé que todos son originales, pero la búsqueda de la individualidad, eres único y es bueno saberte único en muchos factores, por ejemplo a mí me sucede, me sucedía bastante con un compañero de trabajo donde estaba trabajando anteriormente, él es japonés, estereotipo japonés en el buen sentido, aunque él es de personalidad es muy único, o sea dentro de la sociedad japonesa, no es el típico japonés, pero él me decía es que te veo y sí puedo ver que eres japonés, pero a la vez cuando te escucho hablar, cuando escucho tu forma de ser o tus comentarios en algunas cosas es como si escuchara a un japonés a la antigua además, así como un viejo de 60 años hablando con su vaso de té y así ese tipo de observaciones y decía ¿por qué tan así? y digo ah pues no lo sé, quizás mi mamá era a la antigua, no lo sé realmente o quizás mis tíos son a la antigua, que son las personas con las que convives, son de un pueblo pequeño en Gifu y pues es más tradicionalista que la gente de Tokio, él creció toda su vida en Yokohama, es muchísimo más progresista, más modernista y todo y mi familia es más tradicionalista, más a la antigua y cuando platicamos pues él siente que hay un choque, así como que te reconozco japonés porque te reconozco japonés como más a la antigua, ni siquiera eres de esta zona. Te veo de 30 y te escucho de 60 el doble, así es, era curioso. Pues creo que yo nunca porque yo casi totalmente aprendí el japonés con mis compañeros a la misma, casi que empezamos igual, tengo el mismo vocabulario si no es que más que normales, o sea me escucho y algunos me ven como japonés totalmente. ¿Y crees que te entenderías más con otros Jav que con digamos japoneses 100%? Quizás si es de la misma Jav. Así México o España, Japón, México, Japón, Italia, Japón, podrías entenderte tipo pues como se llevaron muy bien con Mauro y Misa, los hijos de Mayra son también Jav. Bueno no sé si va a soñar un poco raro pero me daría igual si es japonés. No sientes que te cambia absolutamente? No, de hecho tengo compañeros que me acabo de enterar que eran Jav, o sea realmente ni sabía realmente pero pues me llevo bien, más que si es si es japonés o así, es si me llevo bien con él, si tengo una plática interesante, me divierto con esa persona pues es mi amigo, no es de que él es totalmente japonés entonces no me va a entender, entonces yo me voy con el grupo Jav, no o sea porque también hay Jav, hay japoneses con los que no me llevo bien y Jav con los que no me llevo bien, o sea hay los que me llevo muy bien y los que me llevo muy bien de todo, o sea al final todos somos niños en el final de todo, entonces pues me llevo con los que yo quiera, con los que me divierto solamente. Eso es muy bueno, que bueno, pues yo en la infancia también creo que jugué con niños de todo tipo, de todos los colores y sabores, así es, exacto y nunca de hecho no era ni siquiera demasiado consciente de mi estatus de ser Jav, digámoslo así, o sea de ese distanciamiento, con el tiempo pude entender que había ciertas cuestiones culturales que no compaginaban con la mayoría pero de todos modos por los medios en los que movía yo por tus abuelos, eran maestros en un momento de idiomas, en la universidad, etcétera, entonces había siempre mucha gente extranjera de por sí, entonces para mí el escuchar y el ver diferentes, escuchar otros idiomas, el ver diferentes tipos de caras, siempre fue algo de todos los días y eso siempre me gustó, me interesó aprender más de la diversidad y por eso quizás creé más conciencia pero jamás sirvió como para medir y decir este es mi grupo, este no es mi grupo, etcétera. Yo creo que me voy bien con todos porque no hablo bien ni japonés ni hablo bien español. Bueno habla bien ambos pero pues no los habla bien a la vez o sea simplemente estás aprendiendo, paciencia. Siempre empieza eso también con la cuestión del ser bilingüe que es algo que también muchas veces los Jav sufrimos. Existe la idea, sea aquí que en México que en cualquier parte del mundo que cuando tienes una mezcla de culturas, de países, de nacionalidades, que te aprendas los dos idiomas, que sabes los dos idiomas perfectamente o más y es donde viene la triste realidad de decirle no, no, no lo hablo. Porque habrá los Jav que hablen solamente japonés o el otro idioma o así, bueno si es un Jav y vive en Japón pues va a tener que aprender eventualmente japonés porque sino no puede pues tener una... Pero es que hay muchos Jav que por un tiempo se van por ejemplo a vivir al otro país, estudian ahí cierto tiempo y regresan y por supuesto que no estudiaron los kanji como lo estudiaron los locales, entonces sufren al momento de escribir, pero al mismo tiempo hay Jav como dices que toda su vida viven en Japón y que de repente llegaron a un restaurante y ah tú puedes hablar inglés y no, 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 no. Como luego me hacen a mí que me empiezan, se arrancan luego a hablarme en inglés y yo como que... bueno también mis amigos me dicen de que porque tú eres muy buen inglés y así, pero siempre les he dicho yo empecé el inglés casi que a la misma edad que ellos, o sea me esfuerzo más, veo películas, escucho canciones en inglés y así, o sea si tú haces lo mismo llegarías al mismo nivel que yo si no es que hay personas que son mejor que yo que son japoneses o sea hay de todos, o sea no es de que porque yo soy Jav voy a saber mi inglés automáticamente, mucha gente como que ve Jav y conecta siempre el inglés, si es Jav sabe inglés y no es así. Hubo un tweet, hubo una persona en twitter, una señora Jav que mostró una tarjeta que había hecho y tuvo mucha controversia porque en esta tarjeta venía su nombre presentándose y una explicación de por qué era Jav, por qué me veo distinta, de dónde soy, de dónde son mis papás, qué cosa significa el término Jav y está bien preguntarme cuando no estoy ocupada o cosas así. Entonces cuando alguien le preguntaba una pregunta así en el bar o todo nada más le daba la tarjeta para leerlo y mucha gente la criticó porque le pareció que esto era grosero y otros dijeron eso deberíamos hacer todos, porque la gente quiere preguntarte de dónde eres o así, porque se entromete en tu vida, está invadiendo tu espacio privado. ¿De qué lado crees que te moverías más? ¿Crees que es una mala idea una tarjeta así o crees que ella está en su razón porque está siendo invadida en su privacidad en forma constante? ¿Quién está en lo correcto? Pues yo diría si tú, si estás por ejemplo si estás en el tren lleno y te llegan a preguntar pues le dices, si le dices lo más resumido, o sea, soy de tal país o soy Jav de tal y tal, ya si te preguntan un poco más a fondo también se lo dirían corto, si no tengo ganas pues le diría a este pues de tal país y me iría o sea no me quedaría hablar, o sea si pienso, si entiendo dar la tarjeta de hecho eso sería algunos momentos que no te da flojera explicar todo una cosa historia para que al final no te entiendan porque luego te dicen entonces eres tal y tal, a ver se lo explico otra vez desde el inicio y le vuelves a explicar y no lo entiende, tienes que explicar un buen de veces para que lo entienda y se le va a olvidar en algún momento, o sea, ah sí cierto y ya, entonces pues si entiendo dar la tarjeta que va a ser un alivio pero al mismo tiempo si te está preguntando es por curiosidad y pues te podrías dar la molestia de tanto explicarle y llenarle su curiosidad entonces pues creo que es el momento cómo te sientes tú, si te sientes más hacia la tarjeta pues puedes ir hacia la tarjeta o así o puedes tener las tarjetas y si no tienes muchas ganas se las da solamente, si tienes ganas pues no saca las tarjetas solamente le cuentas así, no sé. Ser Hav es una fortuna o es una maldición? Ser Hav puedes saber más cosas de... bueno todos pueden saber el idioma pero tú puedes saber desde desde más chiquito porque tienes tu papá de que es de Japón y tu mamá de que es de Italia y así desde tu papá puedes aprender japonés y luego desde tu mamá puedes aprender italiano y así puedes saber de dos, rápido, bueno no rápido pero un poquito rápido puedes saber dos idiomas Yo también creo que es este positivo, yo siempre he visto Ser Hav como no sé como ese cash up o así en los juegos así que es el ticket que te sube 10 niveles así así lo siento yo, o sea que empiezas ya avanzado, lo que deberías por ejemplo en general de cultura puedo decir que conozco muchísimo más que algunos de mis compañeros que la mayoría habrá los que sepan más que yo pero ya con eso veo unas clases y puedo pensar esto es lo que me contaron mis papás en tal cena o que vi en tal película o que me contó mi familiar y así mientras mis amigos puede ser que hasta su primera vez que escuchen eso, existía eso igual los idiomas, saber dos idiomas te ayuda, te abre muchos caminos, dos, tres, si no es que más es realmente por cada idioma te va subiendo 10, 20 niveles y entre más idiomas sepas te sube más de nivel y te abre más caminos entonces yo creo que es una fortuna aunque pues claro tendrás la parte maldición que tengas que responder a cada rato las preguntas y que pues quizás recibas unas cuantas molestias y cosas, palabras un poco fuertes, antisonantes antisonantes de personas pero pues te vas acostumbrando ya pues lo ves como que él no tuvo ese skill y yo si lo tuve. En mi caso creo que pasé por un momento desde la infancia cuando era muy pequeño en el que no quiero decir que era una maldición pero tampoco era algo de sentirme súper orgulloso, no sentía algo tan positivo tampoco, en un cierto modo uno diría bueno tienes lo mejor de ambos lados pero también al mismo tiempo tienes lo peor de ambos lados en el sentido que recibes lo peor de ambos lados. Muchas veces sentía y notaba que había no rechazo pero había diferenciación sea del lado japonés que del lado mexicano hasta cierto punto, ambos lados me refiero. Siempre fuera a ser incompleto, como que no puedo entenderte totalmente porque no soy como tú, no puedo hacer esto totalmente porque no soy como tú, no puedo apreciar esto totalmente porque no soy como tú y no era de un lado o del otro, era de ambos lados hacia su propio lado, no sé si me entienden, no era tan cool en ese momento ser Japón. Cuando yo era niño en los 80´s etc., Japón no era un país tan conocido en lugares como México muchísimo menos, Latinoamérica no tenían yo creo idea de qué cosa estaba sucediendo en Japón, en países como Estados Unidos o Canadá había racismo muy fuerte contra los japoneses todavía, entonces el ser japonés no era cool, nunca me sentí mal por ser japonés, nunca me sentí menos por ser japonés, pero quiero decirte no era como decir esas nacionalidades de moda que están ahorita como está Japón de moda digámoslo así o Corea o como siempre ha estado nacionalidades de moda como Canadá, Francia, etc. De esos dicen wow que padre poder viajar, etc. Pero como fui creciendo fue cambiando muchísimo, fue haciéndose cada vez más y más y más positivo y le fui sacando la ventaja, trabajar aquí, allá, lo que sea, cualquier ventaja siempre era bien recibida, se ha convertido en algo muy positivo para mí, pero no tiene nada que ver con ventajas o desventajas superficiales, sino tiene que ver con una cuestión de identidad. El haber podido convivir con diferentes culturas desde la cuna me ayudó mucho a poder pararme en los zapatos de alguien más, y decir no todo se ve desde el lado izquierdo, también se puede ver desde el lado derecho, se puede ver desde arriba, desde abajo, desde atrás. La historia, la vida tiene tantos puntos de vista, muchas cuestiones de la historia no se ven igual de oriente que en occidente, que del norte, que en el sur. Formar parte de la comunidad mayoritaria y al mismo tiempo en otras ocasiones formar parte de la comunidad minoritaria, o sea ser mayoría y minoría, también te da una posición muy distinta de cómo ves las cosas. Es muy difícil cuando eres mayoría darte cuenta de lo que sufren las minorías y el poderte parar entre ambos mundos muchas veces te ayuda a funcionar como un tipo de amalgama, un traductor, un intérprete de ambos mundos. Soy un ser humano, soy un ciudadano del mundo, no creo en las fronteras, no creo en los signos nacionales ni en las banderas, en el sentido nacionalista, patriótico que discriminará a los demás pueblos por el beneficio propio, creo en el beneficio de toda la comunidad conjunta y creo que esto es algo que nunca hubiera podido obtener de este modo de no haber sido por haber nacido Jaf. Y bueno, te consideras ciudadano del mundo, estás de acuerdo con lo que hemos dicho? por favor cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este vídeo no olvides de picarle like, suscribirte al canal y picarle a la campanita para que te notifique cuando sacamos un nuevo vídeo, comparte este vídeo y si te gustaría ayudarnos un poquito más te invitamos a unirte a nuestro Patreon desde 3 dólares mensuales recibirás muchos materiales inéditos, spoilers, descuentos en nuestra tienda, fotografías y por supuesto un chat directo con nosotros y también tenemos en el caso de YouTube nuestra sección de miembros en YouTube por menos de un dólar al mes. Bye bye, matamitene, jikaemo otanoshimini!